Hola a todos y bienvenidos a este capítulo de Charlas Forbes. Yo soy Camila Bernal, coeditora de especiales de Forbes Colombia y el día de hoy estamos con dos invitados del mundo del entretenimiento que nos van a explicar un poco sobre cómo está sufriendo este sector las medidas que está tomando el gobierno en torno a la pandemia del coronavirus. Ellos son por el lado de los bares, Camilo Espina, él es el presidente de Asobares y por el lado del sector de los conciertos está Luz Ángela Castro que es la directora de Obsesa Colombia. Luz Ángela y Camilo, bienvenidos a esta chat. Gracias Camila, un gusto estar con ustedes. Gracias Camila, un saludo para ti y todo el equipo de Revista Forbes y para la audiencia. Bueno, empecemos si quieren hablando sobre cuál es el panorama que hay a la fecha tanto en el área de conciertos como en el de bares. Si quieres empecemos contigo Luz Ángela, ¿cómo está a la fecha tu sector? Pues Camila, nosotros fuimos los primeros a los cuales bajaron los switches por decirlo de alguna forma. El panorama puntualmente desde Ocesa teníamos el concierto de Maroon 5 dispuesto para el 14 de marzo, el cual estaba un montaje del 80% y se canceló. No tuvimos la oportunidad de llevarlo a cabo, lo cual implicó unas pérdidas significativas en todo este proceso. Y el panorama no es muy alentador porque todo el tema de aglomeraciones de público como lo hemos visto en los medios y en las diferentes alocuciones del gobierno nacionalista y tal, pues va a ser lo último que se pueda habilitar. De hecho están hablando de que no será posible hasta que no haya una vacuna que dé la tranquilidad del tema. Entonces estamos trabajando en buscar protocolos de salubridad o protocolos de seguridad para los asistentes y poderle dar toda la tranquilidad a la gente en el mediano plazo, pero no vemos que haya un panorama de reactivación de nuestra actividad en meses, por decir algo que no sea tan dramático. Camilo, ¿cuál es el panorama de los bares? Como la noche oscuro, oscura. Realmente, y más teniendo las noticias de la expedición de los decretos que ayer firmaron los 18 ministros del gabinete, muy preocupados, muy preocupados, veníamos insistiendo en que para actividades que generamos unos costos fijos, que tienen unos costos fijos pagando arriendos en los locales comerciales, pagando servicios públicos, que para que entendamos un poco, hoy discotecas, bares, restaurantes cerrados, tienen inclusive en Cartagena unos cargos básicos de energía de 2 millones de pesos. Entonces hemos venido siendo muy insistentes en que se suspendieran estos costos mínimos, tarifas básicas, como se llaman en diferentes empresas a lo largo y ancho del territorio nacional, que esto también se suspendiera, porque es que tenemos aquí una particularidad y es que, como lo dice Los Ángeles, ese concierto de Maroon 5, el 14, fue el primero y nuestra industria tomó la decisión, nosotros como gremio, 1.200 establecimientos, ese sábado y ese domingo, 15 de marzo, logramos un consenso mayoritario, es decir, vamos a suspender voluntariamente nuestras actividades sin que nadie nos obligara. Entonces, lo que esperábamos en ese momento y lo seguimos esperando, es esa mano extendida de parte del gobierno nacional, con tres temas muy puntuales, la suspensión de los arriendos para actividades como la nuestra, porque no se trata de suspenderle a todo el mundo, sino que, ¿por qué es particular la nuestra? Porque estamos en este momento clausurados al 100%, y fuera de eso vamos a seguir clausurados en lo que el presidente Duque ha llamado la reactivación inteligente o la apertura inteligente, y somos conscientes que hay una prioridad que es la salud, pero también la vida, y la vida depende de la economía. Camilo, en términos de despidos, cierres, tal vez personas afectadas, ¿de qué cifras podríamos hablar? Mira, el 67.3% en el observatorio económico que levantó a Sobares hace casi un mes, y ya inclusive ayer salieron los resultados del segundo, el 67%, y ya tuvieron que recurrir a figuras como la suspensión de contratos o la terminación de contratos con las compensaciones de ley. Entonces, hombre, es un panorama muy difícil, ¿por qué? Y por qué hemos sido tan incisivos con el tema de los arriendos, porque es que sin los locales comerciales no hay empresas, sin empresas no hay marcas, sin marcas que lleguen y logren una operación no hay empleados, y sin toda esta operación, pues no hay impuestos para los gobiernos, tanto locales como nacionales. Entonces, por eso hemos sido tan insistentes, tan insistentes en la tenencia de los locales, y de llegar a una suspensión o a unos acuerdos realmente válidos y gana-gana entre arrendadores y arrendatarios, pero con el decreto de ayer no lo vemos por lo pronto en este momento. Luz Ángela, y por tu lado, ¿cómo está el panorama en temas de cifras? Hay muchos análisis que son importantes de hacer frente al tema de entretenimiento en vivo, en el tema de conciertos. Si tú hablas del sector cultural, cuando ves todas las medidas a las que ha expedido el gobierno, al momento para atender la crisis, sí se ve que hay un desconocimiento en términos de que los generadores de la contribución parafiscal, que somos los promotores de espectáculos públicos, no estamos fijados de una manera directa y contundente. Esto significa que nosotros hemos extendido, desde el 14 de marzo, comunicaciones directamente a la ministra, al viceministro de Cultura, y al presidente de la República directamente, abocando ese discurso que nos acompañó durante la campaña y durante las primeras etapas de gobierno sobre el tema de la economía de Aranjo. Y lo que estás viendo es que efectivamente las medidas benefician a artistas, a gestores culturales y a la generación de contenidos, sobre todo digitales, pero que tienen unos límites de tiempo de 30 días. Entonces, cuando tú te dedicas al tema de entretenimiento en vivo, cuando el generador del hecho del motor económico de la actividad está parado y estará parado por lo pronto durante todo este año, es lo que nos dicen nuestros cálculos, lo que estábamos pidiendo es, uno, aumente los niveles de ingresos brutos para poder tener exención de renta. Dos, denos exención de la contribución parafiscal por los próximos dos años con el fin de que tengamos un colchón en términos de lograr reactivar cuando sea posible el tema, haya una devolución de los parafiscales rápida y tengamos una exención clara de ciertos cargos de renta. Y lo que ves es que hay unas líneas de crédito que solamente son para créditos ya existentes, que es la línea Colombia Responde de Bancoldex. Y las otras medidas del ministerio van hacia el público que te acabo de decir, o sea, el tema artistas y el tema gestores culturales. Pero desconoce el tema de los promotores. Y detrás de los promotores hay efectivamente aproximadamente 21 mil trabajadores directos e indirectos que tienen que ver con toda la cadena de valor. Es decir, cuando tú pones un escenario, para poner el escenario necesitas técnicos, necesitas máquinas, necesitas equipos, necesitas luces, sonido, los chicos que montan esto, que son los stations, los riggers que montan las... Y todo esto es una economía, podríamos decir que informal. Y si no hay contenidos y si no hay espectáculos, pues no hay trabajo. Entonces, todo lo que significa la movilización del trabajo temporal está muerto. Y los que tenemos de contratos fijos, que es como esa movilidad que tienes en el momento en el que no tienes evento, pues efectivamente también te generan unos costos fijos con cero ingreso. Cero. Entonces, no es un tema que sea sostenible. Los estudios que se han hecho, las encuestas que se han hecho, con el fin de poderle dar una visibilidad clara, nos hablan que el tiempo de supervivencia es aproximadamente un mes, mes y medio. Y si no, pues vamos a tener el cierre. Entonces, es bastante frustrante que después de haber tenido 11 años casi, después de la ley 1493 que nos pone en el radar, pues vayamos a desaparecer. Y además que se vea superflua esa actividad. Es decir, evidentemente nos suena muy popular estar defendiendo los derechos de los centros de entendimiento en vivo cuando tienes en la balanza los temas de salud, educación, otras cosas que suenan como más básicas. Sin embargo, yo creo que es muy importante darle un radar importante a la cultura en nuestra economía. No solamente porque potencialmente podríamos pasar del 1.8 del PIB al 5.4. y para allá íbamos, sino que con este fenómeno efectivamente y con las medidas de rescate, pues ni siquiera hemos sido declarados objeto de vulnerabilidad. No hemos sido declarados de esa forma. Entonces, es bastante frustrante lo que está pasando y estamos sujetos principalmente a todo lo que pasa a nivel internacional. No es algo que se pueda decir que estamos inmersos en una burbuja y que ya Colombia se solucionó, sino que es un tema internacional para poner en una perspectiva aún más complicado nuestra negociación. Bueno, Luis Ángela, el presidente Iván Duque ha hablado de una vuelta a la operación tal vez un poco paulatina con el ánimo de bajar el impacto que está teniendo esto en la economía de todos los sectores. Si se diera y si dijera, bueno, vamos a hacer un regreso... Disculpa, Camila, te perdí unos segundos. Tranquila. Te decía que si se hiciera lo que el presidente ha dicho, que es un regreso paulatino a las actividades con el fin, pues, de reactivar la economía y minimizar el impacto que está teniendo esto en los diferentes sectores, ¿cómo podríamos volver a ese tipo de eventos y a ese tipo de actividades que ofrecen tanto los bares como el entretenimiento en vivo teniendo en cuenta las medidas de salubridad que hay que tener y sin ignorar que seguimos en medio de una pandemia? Pues, mira, estamos trabajando de la mano de la Cámara de Comercio de Bogotá y el clúster de salud para el desarrollo e implementación como de unos túneles de acceso que se vuelven como elementos de sanidad. O sea, como que desinfección de tal manera que tanto la gente que entra a trabajar como la gente que pueda asistir tenga la tranquilidad de que vamos a estar dentro de los mejores estándares posibles, pero para que eso pase, va a pasar mucho tiempo. Entonces, la oportunidad de las medidas de rescate, Camila, creo que van a llegar tarde, ¿sabes? Porque hoy las medidas inmediatas no vemos que tengan una efectividad real, concreta frente a la problemática que tenemos. No tenemos, como lo vuelvo a decir, no tenemos ningún ingreso, tenemos cero operación. Las actividades que podemos desarrollar van a limitarse a lo digital y la reactivación del sector con protocolos de salud adicionales, nosotros los estamos prospectando para el primer trimestre del próximo año. Camilo, y de parte de los bares, ¿cómo sería esa vuelta a la operación? Sí, desde hace 15 días, de la mano de la International Night Life Association, a la que Asobares está afiliada, una asociación internacional que tiene sede en Barcelona y presencia en 50 países. Hemos venido construyendo entre todos un protocolo muy interesante, inclusive ya la International con autorización y comunicado también a la OMT, Organización Mundial de Turismo, creó una certificación sanitaria para establecimientos de ocio, esparcimiento y diversión. Esto incluye bares, discotecas, rooftops, gastrobares, todos los que estamos como tal afiliados a ella. Es muy interesante porque ese es el documento general y Asobares ya lo está particularizando para el caso de Colombia. Entonces, esperamos presentarle, ya que el presidente Duque nos ha hecho tanta publicidad, tanto a los espectáculos públicos que representa Luz Ángela, como a los bares, todos los días a las 6 de la tarde tenemos el mejor comercial. Pues así mismo le queremos presentar al presidente y su gabinete ministerial lo que hemos denominado el Plan de Apertura Gradual PAG, Plan de Apertura Gradual PAG. Porque, Camila, no se puede entender nuestra industria como un todo. En nuestra industria hay diferentes conceptos, hay diferentes tamaños, hay diferentes aforos. Y ese va a ser uno de las condiciones supremamente importantes que le vamos a presentar al presidente y a las autoridades sanitarias en ese PAG. Y es el aforo. Dependiendo del área, en términos de metros cuadrados que tiene un establecimiento, y también con otra variable tiempo, puede ser durante una semana, 15 días. Y eso nos va a dar una tasa de ocupación. Entonces, para que sea un poco más claro, entonces, una primera semana, un establecimiento que tiene un área, no sé, de 200 metros cuadrados, podrá tener una tasa de ocupación del 25% sobre su aforo general. El aforo, estamos llegando a una norma, interpretando porque es que hay dos normas, y en eso están los jurídicos y unos ingenieros calculistas, para identificar cómo, en términos de metros cuadrados y con la distancia de seguridad que dicen hoy las autoridades sanitarias, cuántas personas en un área podrían caber con esa distancia y con esa tasa de ocupación. Entonces, queremos llegar a eso, y en próximos días le estaremos comunicando a la opinión pública, pero van unos avances bien interesantes. Se acaban los menús, las cartas donde Camila, Luz Ángela pide el menú, los acabamos para que no haya contacto, cero elementos en las barras, se dinamizará todo lo que es el pago con tarjeta de crédito, pero contactless, los túneles que dice Luz Ángela, también para las zonas, para ciertas zonas donde haya aglomeración, y también un tema muy interesante de avanzada, y es que para foros superiores a X número de personas, se tendrían cámaras térmicas. ¿Cuáles son estas cámaras térmicas? Que son como unas cámaras de seguridad, pero especializadas con un software, donde le miden la temperatura a las personas que van llegando, en cuestión de milisegundos, te ponen casi que en la frente y en la cabeza, en el televisor, como estar viendo una cámara de seguridad, pero la temperatura corporal, cosa que, pues hombre, esta crisis nos está enseñando, y los países que la están controlando, vía tecnología, pues que la privacidad y la intimidad, ya son conceptos que se replantean en una democracia, y simplemente, pues una persona que tiene una temperatura superior, a lo que las autoridades sanitarias digan, no se le va a permitir el ingreso. Camilo, todas estas soluciones que están planteando desde Asobares, finalmente van a suponer también una inversión. Cuéntame un poquito sobre el tema, ¿están listos para hacer la inversión y poder responder a estas nuevas iniciativas? Sí, claro, el tema, digamos, de cámaras térmicas, como bien lo dije anteriormente, será para foros superiores, a ciertas, para foros superiores, no sé en este momento, porque es lo que estamos validando, con nuestro, al interior de nuestro, de nuestro gremio, pero, también estamos de la mano de la industria, y aquí hay que agradecerle también a la industria con la que nosotros trabajamos, a las empresas de cervezas, de licores, aliados en temas sanitarios que venían trabajando, y que han sido aliados durante muchos años, en las prácticas de desinfección, de higienización, de los establecimientos, y nos están colaborando en el montaje de todas estas propuestas, y de su validación, en términos de autoridades sanitarias, entonces, estamos muy articulados con la industria, Luz Ángela también lo ha dicho, la Cámara de Comercio, estamos gestionando varias acciones puntuales, con el clúster de música, cosa que podamos integrar, y entre todos apoyarnos, si no, si esto debe ser un trabajo conjunto, de lo contrario, y literalmente, como dice el hashtag, la única forma es que juntos salgremos adelante. Bueno, Luz Ángela y Camilo, ¿qué han hecho durante este periodo, para tratar de reinventarse? Luz Ángela hablaba hace un momento, de solamente iniciativas digitales, ¿qué han hecho para poder atraer un poco de ingresos al sector? Pues mira, tal como lo decía Camilo, esta industria es una industria enorme, o sea, hablas de, una diversidad de trabajadores, y de empresas vinculadas con el tema de entretenimiento, entonces, esto incluye las empresas BTL, incluye las empresas de logística, que son los que más ponen, son estas personas que te reciben en, en los eventos, que te acomodan en los sitios, que son los que te suministran la mayor cantidad de personal, para un evento al igual que los técnicos que les hablaba ahora, que son los riggers, los stations, tal. Entonces, estuvimos trabajando de la mano de la Secretaría de Desarrollo Económico, para buscar que estas personas tengan, al menos, una alternativa de trabajo paulatino, mientras logramos encontrar alguna otra dinámica. Hay varias empresas que ya están trabajando en el tema digital, esto nos lleva a una, a un espectro nuevo, en términos de, cuando tú contratas un concierto, contrata los derechos, para la presentación en el concierto, pero no necesariamente el streaming. Entonces, todo este trabajo te implica también trabajar, digamos que todo este reto te implica trabajar en nuevas alternativas, pero nuevas alternativas que son, como se dice, nuevas. Entonces, tienes que aprender a cómo se hace hablar con Saico, para ver qué alternativas existen, negociar con los artistas. Entonces, ya ha habido ciertos conciertos digitales, como los que hizo la 40 principales, se hizo la proyección del, del Festival Estéreo Picnic, que ya tenía previamente negociados los derechos de transmisión. Estamos trabajando desde Ocesa, en esta generación de contenidos, nuestra agencia artística, que es EITRA, tiene permanentemente contenido para interacción de los artistas con su público. Pero indudablemente es algo que a nivel de monetización no necesariamente es suficiente. Entonces, en esa medida, pensar que vas a suplir con una plataforma digital, cuando tienes un océano de información gratuita, y los mismos artistas simplemente pueden interactuar usando las plataformas digitales y las redes sociales, pues suena un poco limitado. Eso no significa que a nivel de compañía no se esté trabajando directamente en la generación de ser parte de las soluciones y encontrar alternativas de apoyo para el mismo gobierno. Y buscar cómo lo tienes la instauración de hospitales usando los paneles y los servicios generales que tienes. Nosotros construimos de la nada escenarios y sitios que albergan 15 mil, 20 mil, 40 mil personas. Entonces, usar esos recursos para que efectivamente seamos parte de la solución es parte del compromiso, pero evidentemente también necesitamos de vuelta que tal como nos dan la visibilidad como un eje importante en la campaña presidencial y en el desarrollo del plan de gobierno, ser parte de la economía naranja también implica que volteen a mirar y que las leyes que se ejerzan, que se publiquen, no sean saludos a la bandera para decir somos y hemos hecho y tal, cuando efectivamente tú ves que la efectividad de eso es de la perspectiva de lo que nos va a evitar despedir personal y mantenernos al menos a flote para no llegar al piso y luego el tema de volver a reconectarse no nos cueste más, porque no solamente nos bajan los switches, no tenemos conciertos, tenemos un bache importante de tiempo, sino que después tenemos que recuperar al público, a las marcas, tenemos que recuperar la venta boletería, no es como que yo abro un tema y sale, no estás abriendo la puerta a un sitio y venga, tienes que volver a publicar los eventos, tienes que reactivar la venta boletería, tienes que recuperar las marcas patrocinadoras, entonces no es como que ya listo, ya pueden ir listo, ya esto se solucionó, no es un tema de solución inmediata, eso va a requerir un tiempo de recuperación. Claro, Camilo y desde el tema de entretenimiento y de bares, ¿cómo lo han manejado? Mira, lo primero es que nosotros llegamos a una conclusión, esa palabra de reinventarse no nos gusta para nada, y últimamente eso es como cuando la moda era resiliencia, esa palabra, hay concertación, conciliación, o sea, siempre usamos una terminología que se pone de moda, y hoy es cómo te reinventas, no, nuestra industria, hombre, se puede generar una reingeniería en los procesos internos, me explico, que lo que estamos haciendo, por ejemplo, de la mano con Bavaria, estamos haciendo con una campaña de ayuda a la carta, estamos haciendo unos bonos pre-compra, cosa que cuando una vez esto pase, porque lo vamos a superar de todas maneras, y lentamente haya una reincorporación de nuestra actividad, pues, hombre, pueda la gente paulatinamente volver a los sitios y tener unos bonos pre-compra, donde Bavaria, por un lado, le duplica la compra a la persona que hizo esa compra a través de una aplicación y una página web, y el establecimiento también tiene unos beneficios, que es tener caja hoy para entregar un producto mañana. Y así estamos, con diferentes actividades, con, no sé si está bien yo mencionar marcas, pero con un distribuidor, por ejemplo, de Bogotá y Cundinamarca, de Aguarriente andioqueño, estamos haciendo todo un tema de campaña, la campaña de solidaridad, donde estamos recogiendo unos recursos importantes para los DJs, meseros, para los bartenders, que hoy no tienen un ingreso, porque, pues, vale la pena volver a insistir en que fuimos una de las actividades económicas clausuradas y lo estaremos por unos meses más. Entonces, pues, hay una reingeniería de procesos donde los establecimientos están facilitando vía aplicaciones, con sus DJs están haciendo algunas fiestas online, iniciativas en Berlín, como Keep the Party Going. Hombre, estos son paliativos, realmente la socialización y ese tejido que se construye cuando Camila abraza a sus amigos en un establecimiento, cuando uno va a un concierto de Ocesa y vive el artista, lo tienes al frente, la sola fila, el tema, ese mood nunca lo vamos a reemplazar, eso no es de teletrabajo, eso no es de reinvención. Ellos podrán, cuando digo ellos a los espectáculos públicos, han hecho cosas increíbles, lo que dice Luis Ángela, es que montan un escenario de la nada, es increíble. Y esa experiencia de tú ir a un sitio, vivir tu artista, ir a una discoteca, alzar, brindar la copa, y por eso que nuestro país tenga como marca internacional en el mundo, él siente el ritmo, Feel the Rhythm, que es como nos identificamos con la campaña Pro Colombia, en todas las ferias a las que asiste Colombia, pues, hombre, ese ritmo se siente y se vive en los bares, discotecas, y obviamente también los espectáculos públicos. Camilo y Luis Ángela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero seguramente este es un buen panorama que hace falta tener, y ojalá que las propuestas que tienen ambos desde sus sectores, pues, sean escuchadas y lleguemos a una solución prontamente. Que así sea, y que volvamos a vivir lo que Camilo dice, y es, no hay nada más, yo creo que hasta vamos a disfrutar de hacer una fila, o sea, ese reencuentro y poder cantar y poder vivir y poder disfrutar esas cosas, no son comunes, la verdad es que creo que las experiencias en vivo y compartir con familia y con amigos, incluso con otros fanáticos o con otra gente que le gusta la misma música, eso no tiene precio, la verdad es que ahí es muy importante hacer una reflexión, y es que nosotros, además de todo esto, damos felicidad, y creo que en una etapa post-pandemia como la que vamos a tener es más que importante, entonces, lo que estamos pidiendo es, por favor, ayúdennos para que no sea un tema que sea casi imposible volver a recuperar todo lo que hemos avanzado. Así es, Camila, muchas gracias. A ti, a la revista Forbes, a Luz Ángela, un fuerte abrazo, y a todos los que se han conectado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber hecho parte de esta charla Forbes, recuerden que la pueden volver a ver a través de nuestro canal de YouTube, en donde aparecemos como Forbes Colombia, o a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, en donde aparecemos como Forbes Colombia.